Los que van a pasar, por favor, orden y respeto, es lo único que les voy a pedir, porque eso nos piden en todos lados, y eso es la naturaleza de los derechos humanos, eso es la naturaleza. Y también hay un hecho de libre expresión. Todo con respeto, la libre expresión es con respeto. ¿Y qué estamos haciendo? En ese sentido, lo que tenemos a ustedes autoridades universitarias es que no vaya a haber intimidación, que no vayamos a tener cuerpos de seguridad a un lado, esperando la orden para desalojarlos. Yo voy a estar con ustedes, ustedes, en tanto, no rompan el orden y el respeto, no van a ser molestados, y de eso me encargo yo. Los medios también entran. Agriquillo, aquí estamos a un lado, estamos siendo reprimidos por tu cuerpo de seguridad, quiero que nos escuchen, que escuchen estas protestas, queremos entrar a Agriquillo, que nos des la cara, aquí estamos, somos parte de la comunidad estudiantil, que no solapamos, que no solapamos ni cubrimos a aquellos quienes violentan. Ustedes ejercen el poder, y son ustedes quienes nos están violentando. Aquí nos están impidiendo el acceso, aquí nos están cortando la libertad de expresión. Eso, eso es lo que representa el autoritarismo de la Universidad de Guanajuato que tú manejas, Agrippino. Esperamos, y puedas escucharlo, y si no, aquí te vamos a estar esperando. Y diles también a las personas que trabajan para ti, a las que les das órdenes, que por favor, no nos estén intimidando, porque están buscando cualquier pretexto para reprimirnos. ¿Qué es lo que buscan con esto? ¿Qué es lo que pretenden? A ver, dicen que van a debilitar el espacio. No tenemos una pataca, solamente vamos a estar parados. ¿Queremos estar parados? ¿Concepciones de no caber la comunidad estudiantil? A ver. Oye, es que esto no es la incidencia. No ponemos en su palabra. Gracias, ustedes, pero hay asientos de ocuparnos en el mundo. Gracias. Gracias.